¿Qué pretende? ¿Que me tire ahí abajo? Es que creo que es lo que voy a tener que hacer Vale, aquí tenemos un arma Esto quiere decir... Ah, no Pensaba yo que era un arma, cógete Vale Bueno, aquí hay un montón de... A ver ¿El qué ayuda? Tenemos que coger un montón de hierbitas Porque ya no hemos llegado Mira este Mira este Vale, este lo podemos reventar Con este A ver Venga ¿Quieres que te dé otra vez? ¡Buuu! ¿Qué te parece, muchacho? Venga Ahí Otra vez vamos a hacer... Mata a los espectros Pues claro Que los matamos ¿Qué es quien pensaba ahí? ¿Que yo no iba a matar a esta gente? Lo que pasa que no tengo Toma, este es para ti Venga, no llores tanto Vamos al plasma Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Au ¿Esta es el arma? Dame un arma, tío Dale, dale, dale Dale, dale Vale, hay que darle con la misma Y no tengo ¿Te has metido con el tío equivocado? Ya te digo Vale Espera, espera, espera ¿No has flotado? Esto así ¿Estás bien? No, estoy irregular Nada más, pisilla Esto que no sepa Vamos, tira para allá A ver si hay un arma por aquí Porque si no Porque si no me va a reventar Ah José González ¿Qué pasa? Mira, este es mi hermano Gracias, José González ¡Ey! ¡Ale, gente! Otro viaje Cállate, coño Dime que esto es un arma Joder Venga, frota Venga, frota Sí, pero ya no tengo Necesito No, estoy irregular Aquí Imposible ¡Ale, gente! ¡Ale, gente! Y aquí Vale 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 Que no tengo Subnormal Bueno, sí que tengo Vamos a ver Vamos a cogerlo Venga Vamos a coger plasma Espera Habilidades Inventario Vamos a ver Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Esto tampoco Aquí tengo Esto está interesante Espérate Es interesante Aquí Vale Y ahora Esto está puesto La mata cielo Esta está puesta Y aquí tiene que haber otra A ver ¿Cuál tenemos puesta? Esta que no La voy a quitar Esta es la de plasma Y la voy a poner arriba Ahí Me parece que está puesta Ya, ¿no? Eh, no Sí, sí Y no tengo Y no podré crear Claro Ah, pues sí que puedo Vale ¿Hay alguno más? Ya Lo ha matado tú Pisilla Bueno Voy a dormir Venga Dani Pisilla Que tenga usted Buen descanso Vamos a ver Venga Vamos a mirar aquí Si hay algo Para más Para coger Que estoy pelado De cositas Vamos a ver Si podemos Arrebañar Vale Vale A la piedra No hay mucho Donde mirar ya Esto sí que Vale Allí está El otro Aquí hay uno, ¿no? ¿O no? Claro Jejeje Te estoy esperando Ya está Vale ¿Y dónde coño Tengo mis...? Vale Este 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 arco Arco de remanador Pero es que no tengo otro Arco preciso de Este está chulo Pero este Este es el que yo Este es normal Este Este siempre hay que llevarlo Porque este es el que siempre Tiene ¡Ay, no! Me he caído, tío Me parece que está ahí Venga, vámonos Venga, vámonos ¡Qué guapo El bicho este! A la temible Cuidadito Por la derecha Creo Vale Por aquí Vale 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 Vale, perfecto Espérate que estoy Looteando aquí un poquito Chicos, yo creo que estamos En el final, ¿eh? Yo creo que estamos En el final Muy chulo Otro Otro Samuel Caravallo ¿Qué pasa, hermano? Pues claro Hostia, me la he comido entera, tío No vayas a morir No vayas a morir Pues si tú no me No me proteges, tío Esto, sí Eh, eh, eh Me cago en tu puta madre Yo también Dale ahí, hombre Ven aquí que te voy a cizarrazo Hija de puta Me ha matado Ese crack Ese crack de Samuel Caravallo Me ha matado, me ha matado Bueno, ya está Bueno, ya está Son cosas que suceden No pasa nada No pasa nada ¿Aquí qué hay? Recoe aquí Es que que recoemos, vida Es que si no recoemos Más vamos Vale, me voy a ir derecho En busca del arma este de fuego No creo que la hagamos Porque Espérate Espérate Porque aquí puede haber Más peritas A ver Hostia, chaval Guau Venga Venga Guerrera Vámonos Venga Tírala ahí Morena Dale ahí A tope Venga Véngalo Y vamos Pues claro que no Métele ahí Métele ahí Métele Métele No, pues Le ha destrozado Toma Hija de puta Se ha metido con el tío equivocado Lo ha dicho mi colega Venga Venga, hombre Quizás salda ahí Aloy Tengo línea de tiro Yo también Te ayudaremos Te cubrimos Aloy Vale Vale Vamos a intentar Coger Podremos Hasta con esto Vale Ya lo hemos matado Bien Hemos cogido Nos ha dado Para crear Ahora Ahora sí puedo crear Mira, ahí tengo 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 Y he quitado Me he quitado Hostia, tío Las flechas Estas hay que ponerlas Hay que ponerlas Estas flechas no ponemos Nosotros Estas flechas Estas flechas Hay que ponerlas Tío ¿Dónde las pongo, tío? Aquí Estas hay que lanzar Cuerdas Pero es que Esto tengo yo que ponerlo Si no Espérate Que estoy cargando Todo, tío No me hacéis cancino Venga Me ha dado Vale Tengo bastante Ahora de Ah, pues no No me llega, tío Vale Ahora puedo Yo que puedo hacer Casi de todo Flechas marcadoras Esto no me interesa Pero bueno ¿Recoger qué? Vale ¿El cacharro este Tiene algo? No Vale ¿Dónde voy? Eh... Vamos a ver Eh... ¿Por dónde voy, tío? Por aquí Por aquí ¿Por dónde voy, tío? ¿Puede ser? No, 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 no No lo sé O sea... Eh... Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Hola Mira esas cosas espaciales De los Zenith Bien ¿Y esto? Ah Cuidado Llévatela también A Cazamarta Te la he echado al hombro ¿Dónde la pongo? La la pongo Por aquí, demonio Pógete una silla vacía Y la pongo Mira con la morena Que está cargada A una mierda A un viso de esto Madre mía Hostia, tío Hostia Hasta ha quedado ahí La periquita Guau, qué chulo, tío Qué va, cosa es Intenso Pero Kotalo Me ha dado acceso A un nodo de red Estoy intentando entrar Venga Casi estamos en la torre Venga, tú recoge Todo lo que te encuentre Y no te deje atrás Nada Estamos Aquí Aquí hay que recoger Todo lo que uno pille Venga, recoge Oh, va a mí Pero no me las puedo poner No sé No tengo las Vale Vale Continuamos por aquí Venga, chicos A darle de comer A las perras Por aquí ando de vuelta Venga, venga, venga Venga Mira, Marcelo Lo que hay aquí liado Mira, mira, mira Hola, Marcelito Marcelito mío Mira tú Esta gente volando Ya sabemos Quién estaba causando Tanto jaleo No, no De aquellas De aquellas Quita la mosila A ver, niño De ahí Silenz viene En los Zenith Neutralizamos Sus escudos Lo estoy preparando No te muevas Es absurdo No podéis dañarnos Acéptalo Sois gusanos Que se nos han colado Por las grietas Del sótano Silence Un momento más Podría perdonarte Si entregas a Tilda Digamos que ha renunciado A formar parte De nuestra operación Para siempre Ya ¿No? ¿Nada? Vale Venga, agente ¡Acribilladnos! ¿Es que deberíamos tener miedo? ¿Qué frío hace? ¿Qué dices? Tenemos 25 grados Hace frío ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué os pasa, chavales? Ahora venga A volar Mira, mira Ahí está tú Venga Venga, matadlos a todos Te me han escapado Dos cío putas Venga, venga No podemos dejar Que Gerard escape No tardará mucho En tener preparado El transbordador Si lo consigue Se llevará a Beta Y a Gaia Al espacio A la Odyssey Fuera de nuestro alcance ¿Tenemos que ir por ahí? No veo otra opción Abriremos un camino ¿Listos? Qué chulo Qué chulo, ¿eh? Mira Ve arriba y protege a Gaia Yo detendré a Gerard ¿Cómo huele al final, chavales? Dejar a lo alto Dejar a lo alto de la torre Y liberar a Beta Para hoy estamos Que chulo, tío Qué chulo, tío Hostia, estoy metido en el rollo ahora, ¿eh? Olé, muy bien, ¿eh? ¿Y esto? Vale Vale, un ascensor Esto promete Y como Activo yo Ah, vale Ah, mira Venga Venga Vamos a partirle la cara Al tonto este Este paga muchacho Ven aquí, Rubito Que te voy a dar De lo que más te gusta a ti Cinco graditos Claro, está ahí ya en invierno Ya hace frío Aquí estamos En el otro lado Es curioso, ¿eh? Ay, ay, claro que sí Dile las cosas claritas Venga ¿Qué te parece? Te veré sufrir Acabaré contigo Hostia, su puta madre Venga ¡Hala! Joder, y le quito muy poco Vale, y si le tiro esto ¿Qué pasa? No le quito, no le quito Me ha dado plasma ¿Y si le meto? A ver Ah, ah, ah Esto le ha doliado No sé quién ha sido Pero gracia, hermano Es que estoy aquí liado Con el tonto este Pues no No le hacemos ¿Qué va? ¿Qué es lo que tendría Que haber hecho La última vez? Hola, también, hermano ¿Qué pasa? Pues, hola Aquí estamos peleándonos Con este Aquí ya en el final del juego Toma Con esto le hacemos daño Con esto le hacemos daño ¿Eh? Hostia, ahí le he dado Un tolcalete ¿Lista? ¿La conchilla? Estoy aquí Harold Morales ¿Qué pasa, hermano? Toma Toma Venga, que lo tengo ya casi Tú estás regular, ¿eh? Pues toma, ahí lo tienes Espérate, que te voy a dar otro Espérate, ahí, ahí Espérate, otro, otro, otro Cómete este, cómete este Venga, cómete este también A tomar por culo Ven aquí ¿Qué te pasa, garbo? Papellazo Ahí Pues espérate, que te veo no terminar Estamos Estamos Nos estamos divirtiendo Estamos 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 Cógete la alma dureza Ahí le he metido, Javi Le he metido con todo A mí me parece muy loco Porque, por ejemplo, las fiestas que nos festejamos el mismo día Ustedes estén en estufa Es que El mundo es muy mágico, hermano Si es que el mundo es mágico, tío Si es que la movida es que nos lo estamos cargando, tío Pero el mundo es mágico, tío El mundo es mágico Y el ser humano es el vicio más dañino que hay El ser humano es el vicio más dañino Se está Es tan dañino Tomaré el ascensor Que se está autodestruyendo a sí mismo ¿Eh? Fíjate tú si somos Si fíjate tú El ser humano es ¿Eh? Hay Para todo el mundo Dinero para todo el mundo Para todo el mundo Para hacer todo el mundo igual Pero no No La movida es Que hay que Unos mucho Y otros menos Hombre Harold compartiendo Pues muchas gracias Harold Pichilla Muchas gracias Claro que sí, hombre Claro que sí Oye, ¿y el maromo ese no tiene nada? Ah, pero si no está desaparecido ¿Qué pasa, Harold? Carbo Las máquinas y los espectros Están a punto de aniquilarse ¿Qué era eso? Aloy Gerard acaba de activar El mecanismo de autodestrucción De la matriz de impresión Ahora controla varios sistemas Incluido el ascensor Ah, y puedo bajar Ha restringido el acceso a la cima Tendrás que continuar escalando Tengo que irme A ver, un momento Es que quiero ver Quiero ver Tío No se le puede quitar nada A este, ¿no? ¿Puedo activarlo? ¿Puedo activarlo? Vale, si baja Es que quiero Quiero ver si tiene Mira, aquí por ejemplo Hay algo Vale, para que tú veas Ah, qué guay ¿Y ahora qué hacemos? Ah, allí se puede activar Deprisa Beta espera Mientras que viene Cogemos esto Y esto Y esto ¿Cómo huele esto al final, chaval? Hombre, mapa nuevo de Call of Duty Call of Duty Mirad esto, tío Es chulísimo el Es muy chulo el rollo, tío Vale Vamos arriba Vamos Vamos Qué ganas me están quitando De jugar en Charter 4, tío Pero ganas, tío Pues lo tengo que jugar Y subirlo Y subirlo en En 4K Vale Perfecto Ojo, eh Ojo, ojo, ojo ¿Estáis todos bien ahí abajo? Más o menos Estamos liquidando A los últimos espectros Y los Zenith Están muertos, creo Zo dijo que te encargaste de Eric Bien Vale Falta uno Gracias Creo que ya solo quedan Tilda y Geralt Aloy ¿Estás ahí? Verás Entré en la red Pero solo estuve un minuto Antes de que me echaran Encontré planes y trayectorias de vuelo Como si los Zenith Quisieran abandonar la Tierra Anda No tiene sentido Lo sé Pero aún hay más Los archivos que encontré Contenían muchas referencias A algo llamado Némesis ¿Y eso? Sea lo que sea Los Zenith le tienen miedo Anda Alba Alba ¿Qué está pasando aquí? Venga, me ayude a descubrirlo Vamos Qué churada Ojo Que está guapísimo el juego ¿Vale? ¿Puede subir? Hostia Qué puta manera La tía Dicen que la Esta Es más Yo la veo La historia Es decir La del 1 Es como era más consistente Porque El tema de que era No se ve quién era Y tal Pero esta Ojo 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 que el final Es súper mega épico Vale No puedo Por ahí ¿Por dónde? Por aquí arriba Sí, tío Bien Vale Vale También podríamos haber Enganchado La movida por ahí Arriba Bueno No me dejo yo ahí eso Ni loco Vaya A ver No Me bajo Bajo, bajo, bajo Puedo bajar Esto Tío No me digas Que no Ahí Seguramente No era por ahí Pero vaya Yo La movida mía Era cogerlo Y ya está Esto Sí Porque si hago Una partida más Eso me vale ¿Comprende? Cómo le ponen Una movida Futurista Que te mueres ¿Estás bien? Mira Sé que lo has pasado mal Pero ayúdame a entrar En la red de los Zenith Buscaré en sus archivos Cualquier referencia A Nemesis Bueno Por ahí Dice Es que yo ya lo Sabe Pero Esto de internet Y conectarnos Con alguien Al otro lado No está Claro tío No te termina de acostumbrar No te termina de acostumbrar Hay algo en el espacio Está siguiendo a los Zenith A la Tierra Mira Vectores de huida Alba intentó avisarme de esto Los Zenith no planean quedarse Es una especie de máquina O un enjambre Las lecturas de energía Son Astronómicas No creo que fuera un desastre natural Lo que destruyó la colonia Zenith De Sirio Lo hizo esto La Tierra no es un nuevo hogar Es un lugar de paso Están huyendo Ahí está el carbo Veo que has estado ocupada Joder internet Porque internet Némesis ¿Qué es? Internet es eso Mágico Sabía que esta tía era mala Yo lo sabía Mucha gracia En Sirio En Sirio Algunos de mis colegas No estaban satisfechos Con la inmortalidad física Buscaban la trascendencia digital Un modo de trasladar sus mentes A cualquier forma Orgánica O mecánica Némesis fue un experimento Que salió mal Lo abandonamos Pero no lo borramos Una inmensa base de datos De recuerdos Emociones Y prejuicios Que se fueron pudriendo ¿Y destruyó vuestra colonia? No supimos que era consciente Hasta que escapó del confinamiento En nuestros recuerdos Halló lo que necesitaba Protocolos de seguridad Especificaciones Códigos de sabotaje Lo hackeó todo Antes de que nos diéramos cuenta Luego capturó Las instalaciones de impresión Con las que podía crear Cualquier máquina Que necesitara Para aniquilarnos ¿Por qué? Imagina pasar décadas Sola y atrapada Con los ecos retorcidos De unos megalómanos Como única compañía Nos odia Por abandonarla En esa prisión Ahora que es libre Hará lo que sea Para destruirnos Incluso impedir Que busquemos refugio Bien, bien, Harold Yo estoy Vamos Perfectamente Estoy aquí tranquilo Con ustedes La envió Némesis No vosotros Finalmente Lo entiendes Cuando falló Su plan Despegó Desde Sirio Para rematarnos Por eso Debemos huir A un planeta Aleatorio En una estrella Al azar Donde no pueda Encontrarnos Con Gaia Para poder Construir Un nuevo mundo Ese es el plan Incluso ahora La tierra Está acabada Aloy Némesis Lo arrasará Todo Para privar A sus creadores De un hogar Pero el sueño De Elizabeth No morirá Vendrás conmigo A las estrellas Con Gaia Crearemos un mundo No lo sé Marcelo El día 30 Me ve el médico Y ya me dirán Cuando ¿Qué? No Amaba Elizabeth Más de lo que puedas imaginar Y permití que se quedara Y muriera Con el resto De la humanidad Es un error Que llevo mil años Lamentando Ahora la tengo De nuevo Ante mí No una copia Inferior Sino la mejor Versión De ella No te lo estoy pidiendo Vas a venir Sí o sí Ojo Ahora te parezco cruel Pero me perdonarás En unos siglos No puedes obligarme Tilda Ya no tienes escudo Tengo algo mejor Espectro Prime Aquí Hostia Madre mía ¿Cómo coño Me ha tollo A esto? Yo resistiré Tú No Para hacerle daño Realmente no quería Serirme Qué mal chaval Volveré a escanear Cobarde hija de puta Pregúntate Por qué Te estás conteniendo Me da sin darme No sé cómo lo hace Sin darme Me da Yo resistiré Tú No Sin darme Me da Le daré a esas placas De oro Ahí Eso ahí Vale O sea Aquí Hay que darle Las plaquitas Ahí Vale Ya sé Ya Entiendo Hay que darle Ahí arriba Y a la cabeza Venga Está dejando La perra Venga Venga Vale Un momento Ahí 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 Aquí va Vale Vamos a ver Sí Sí Le cargué Su protección Este espectro se diseñó para soportar daños más graves Saca yo, saca yo, saca yo, saca yo Pregúntate por qué te estás conteniendo Vale, me voy por más mierda de aquí Venga, venga Joder, tío, de verdad, es que no veas Qué pedazo de hija de puta que eres, tío Se hace ahí los movimientos esos y me... Elisabeth dio esperanza y renacimiento Juntas, lo conseguiríamos Esa ha sido buena, eh Pero tírasela, eh, díceme Muerte, muerte, sí Está surísimo el viso El viso estaba... se acabó ¿Esto qué es? Cógete toda la calle ahí, niña Oh... Bobina de probabilidad de arderistante en 24% Muy bien, ¿dónde está la María esta? Te voy a reventar, hombre ¿Por qué no me ha dejado el huevo? ¿Por qué no me ha dejado el huevo? Quería secuestrarte Puta mierda esta Y te ha contado lo de Nemesis Así que ya lo sabías Por Hades, sí Igual que los datos necesarios Para anular los escudos Zenit Lo que hice para crear el ejército rebelde Se basaba en esa información Para llegar a este lugar Y en este momento ¿Y no me lo podías contar? Vamos, Aloe No suele ser la más sensata Este como siempre es desgraciado este Cuando Hades me contó lo de Nemesis Vi las piezas en el tablero Y cómo moverlas Y en ese mismo momento Ya estamos, Marcelo Ya hemos llegado al final Porque interferirías Y querrías salvar a los Tenac Yo acerté En parte Estropeaste mis planes Pero llevaste a cabo los tuyos El resultado es el mismo Estamos aquí Ha llegado el momento De abandonar este planeta Condenado De hacerme con la odyssey Y la base de datos de Apolo Y empezará otro capítulo De mi búsqueda de conocimiento Uno con muchas posibilidades Si lo deseas Únete a mí Te lo has ganado con creces A diferencia de Tilda Yo te invito amablemente Vete por ahí a tomar esto ¿Vas a marchar? ¿Abandonándolo todo? Quédate Luchemos contra esa cosa Quizá Tilda No te explicó bien La amenaza Nadie puede detener A Nemesis Destruyó una colonia Zenith Muy avanzada En cuestión de horas ¿Qué esperanza tiene Esta tierra primitiva? Vete con él Vete con él, hermano Juegate Juegate tú Carlos Ducy Ya estamos en el final Está esperando el musasho Tírale, tírale, hombre Claro Tú por mí no te apures Yo voy a cortar ella mismo Si tú estuviera en tu lugar Subiría a ese transbordador La encontré Está herida Aún sigue en pie Gracias a los diez Adiós, Silence Parece que está bien Parece que ha vencido Como siempre Aloy Lo lograste ¿A dónde va? Lo más lejos Que se pueda ir Oh ¿Seguro? ¿Te quedas? Un tiempo Os hará falta Toda la ayuda posible Luego apago esto Venga, Marcelo Dale ¿Alguien más quiere un trago? De esa cerveza tuya No Me conformo con una siesta Excelente idea Espero que esta vez Se haya acabado ¿Seguro? No se acuerda otra batalla Elizabeth Vale, tenemos tercera parte sin duda No por la lejana esperanza de crear un mundo nuevo Sino por preservar el que tenemos Mis amigos tienen otra misión Contar lo que ocurre y buscar ayuda La han aceptado Porque siempre han sabido algo que yo apenas empiezo a entender Que la gente de este mundo tiene fuerza para librar cualquier batalla Inventiva Para resolver cualquier problema Wow, chaval, como se ve eso Que barbaridad lo graficazo Para superar obstáculos Y resiliencia Para superar cualquier contratiempo En cuanto a mí Confieso que tengo miedo Nos espera una batalla más dura que todas las anteriores Pero sé que no hay nada que temer Porque por primera vez en mi vida Siento que no estoy sola Ya lo terminé Sí, sí, sí Justamente ahora acabo de terminarlo Madre mía Madre mía Qué puta barbaridad Wow, chaval Espectacular, chicos Impresionante Yo sabía Sabía que no le podía quedar mucho al juego Pues nada Mi opinión es que es un juegazo Es una gran historia Tal vez a lo mejor la primera historia era más intensa Pero no deja de ser mala Lo he pasado súper bien El juego Si haces la historia Te promete una historia buena Si haces el juego completo Te promete un huevo de hora De diversión La verdad es que ha sido una obra de arte Un juego que jugaremos más veces Y es un juego gráficamente impresionante Ahora mismo yo creo que está en el top 1 De los gráficos en PS5 El mando Con el Duarte Con el Duarte